Muchas gracias Francisco, ha sido otro día espectacular aquí en el Consumer Electronics Show en Las Vegas Y aquí nos hemos encontrado algo espectacular, ¿cómo se llama? El Boxee Boxee D-Link Bueno, este es un aparato que puedes conectar a tu televisor y puedes ver televisión de la internet Tiene el control remoto más inteligente que yo he visto Aquí tiene el control por adelante, aquí lo tienes por atrás Tienes un teclado completo que te sirve para escribir los shows que estás buscando Súper interesante, 199 dólares Y aquí señoras y señoras les voy a enseñar el mejor trabajo que tiene una persona aquí en el Consumer Electronics Show Miren esto, vamos a preguntarle cómo fue que consiguió este trabajo Y aquí estamos en Bowers & Wilkins que a final de este mes van a sacar unos audífonos espectaculares Tienen una calidad de sonido que va a dejar a mí traumatizado por el resto del show Y tienen hasta un micrófono incorporado para que puedas hablar por teléfono Erika, ¿cuánto cuestan estos audífonos? 300 dólares Ya lo viste Y aquí tenemos el Ultra Edge, un lector de libros inteligentísimo Que no solo tiene el lector de libros, pero también del lado acá tiene una computadora Aquí tenemos a Dani que nos está enseñando todas las cosas que tienes Tienes aplicaciones, tienes un library, tienes hasta una cámara para comunicarte usando la internet Impresionante, un precio de 490 dólares disponible en febrero Y para aquellos de ustedes que tienen un dinerito extra, aquí les tengo una pantalla de 152 pulgadas ¡Oh! ¡Wow! Y aquí tienes una tarjeta que te permite ver un juego en tres dimensiones, en tres pantallas Esta es la primera vez que se hace, por eso les ganó un premio de la revista Popular Mechanics Estos juegos que estás viendo aquí son increíblemente sincronizados con la pantalla Lo que estás viendo aquí son unas pantallitas que están proyectando en tus ojos para que mantengas esta experiencia tridimensional Algo sencillamente fascinante Ojalá estuvieras aquí para verlo ¡Qué tecnovería! Y aquí en el Consumer Electronics Show, nadie se va con las manos vacías ¡Hasta luego!